El terror de las casas desordenadas, Marie Kondo llega a Netflix con consejos que despertarán tus ganas de hacer, que hacer, en casa. De acuerdo con Publimetro, Netflix estrenó su programa, a estrenar con Marie Kondo. La empresaria de 34 años creó el método de organización y limpieza doméstica con Marie, el cual muestra en los ocho capítulos que están en la plataforma cómo les cambia la vida a las personas cuando llega a ordenar sus casas. Ya es un hecho, habrá serie de ARISTM o al llegar a las viviendas, la mujer pide a las familias que se deshagan de todas sus pertenencias que no los hagan felices y tras esto reorganizar todo, agrupando todo en cinco ítems, ropa, libros, papeles, utensilios del hogar y objetos sentimentales. Y justamente todos los programas de este reality tratan de prácticamente lo mismo. Marie conversando con las personas, dando claves de su filosofía y haciendo que los espectadores queden con los ojos pegados a la pantalla en todo momento. El espacio se estrenó a principios de año en Netflix y se convirtió de inmediato en tendencia mundial, aunque Kondo no es ninguna aparecida. El 2015 figuró en la lista de las 100 personas más influyentes de Time y ha escrito diversos libros que terminaron siendo éxito de taquilla. Consejos de organización de Marie Kondo en Netflix X1. Ropa Al doblar correctamente tu ropa, tú puedes resolver casi todos tus problemas relacionados con almacenamiento. Gracias por compartir tu momento. Tus cajones se ven hermosos. Su primera sugerencia es juntar toda la ropa de un solo lugar y observarla. Es probable que te des cuenta que tienes más de lo que imaginabas. A partir de ahí, elige lo que se queda y lo que se va. Para elegir ella aconseja que, debes sostener la pieza, si sientes que te trae alegría, te quedas con ella. Al sostener un artículo que quieras de verdad, debes tener una sensación de acogida y felicidad, todo lo demás debe marcharse. Tras elegir las piezas con las que te quedarás, debes doblar. No es solo dejar poca ropa, sino también agradecerla. Debes aprender a amar el doblarla, explica Marie. La gente duda un poco, pero funciona. Dos. Papelería primero, forma un rectángulo con la ropa colocando las mangas hacia el centro, después doblas por el medio y terminas doblando en tres partes iguales. Así conseguirás mantenerlas, de pie, en el cajón para poder ver toda tu ropa sin desordenar nada, desliza a la derecha para ver las transformaciones. Un hermoso trabajo de Marieke, una consultora certificada con Marie, con base en Lausanne, Suiza. Visita el sitio oficial de Marieke y su hermana Eliette, quien también es una consultora con Marie. Ver esta publicación en Instagram, sweep it to see the transformation. Beautiful work from Marieke, a certified con Marie consultant basé en Lausanne, Switzerland. Visita el sitio oficial de Marieke y su hermana Eliette, también a con Marieconsultante, arroba claritihomdetox. La con Marie metodía debe más que poner mi vida en orden. Como dice Marie, la gran chance que ocurre, su idea es que aprendas a aprender a like yourself, es el arte de saber, a like, a like y a like yourself. La con Marie metodía debe más, a ver si es red moderna. My energy back and all the space you needed to be more of the parent you wish it to be for my daughter. Photo by arroba a claritihomdetox. Signo de cierre de interrogación. Read her story of how the con Marie metod transformed her life, and what differences a con Marie consultant can make in the clients' life. Find the article on our website's newsletter page. conmari.com barra newsletter. Una publicación compartida de Marie Kondo, arroba Marie Kondo, el 17 de noviembre, 2017 a las 10 y 34 de la mañana PST acusan a Memo Aponte de acosar a menores de edad hay que admitirlo. Si juntas toda la papelería del hogar tendrás una montaña de papel. Marie Kondo brinda una solución. Debes categorizar los papeles que guardarás en tres pendientes como cuentas a pagar o que requieren una acción. Documentos importantes que son los papeles que debes guardar siempre como seguros y papeles que suele consultar con frecuencia, como recetas o servicios de entrega. Para los libros, la regla es la misma. Reúne a todos los que tengas y solo quédate con los que te traen alegría de verdad. Pregúntate si vas a releer alguno, si de verdad lo necesitas. No te olvides de agradecer antes, pues eso es muy importante para Marie Kondo. Organiza los libros restantes en categorías y de manera vertical para que puedas ver todo. Acomoda por revistas, visual, que tiene muchas imágenes, fotografías, etc. Prácticos, recetas, técnicos, manuales, guías, etc. Y generales, libros de entretenimiento. 3. Muchas cajas para objetos más genéricos como utensilios de cocina y herramientas. La sugerencia es separar todo en cajas. De acuerdo con Marie, debes agrupar los objetos por categorías y tamaños. Después, colocar todos en cajas. Así no se mezclarán y evitarás más desorden. 4. Separe los elementos sentimentales. Todo el mundo tiene fotografías, objetos, tarjetas y pequeños recuerdos importantes que no se descartarán, pero que no ves todo el tiempo, así que aconseja reunirlos y agruparlos en cajas. Otro truco es usar cajas transparentes para ver lo que hay dentro de ellas. 5. ¿No guardes cosas para después recuerdas ese ese objeto o papel que miras y siempre dices algún día lo necesitaré? Lo que aprendemos con a ordenar con Marie Kondo, es que la respuesta es, no lo necesitarás. Si no te trae alegría, agradece y deséchalo. ¿Qué esperas para arreglar ese chiquero? Jason Momoa, Aquaman, M-A-N-O-S-A misteriosamente a su hija en plena sesión de Fotosan.